Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, tomó la palabra tras confirmarse los amistosos de la selección peruana frente a Alemania y Marruecos en el próximo mes de marzo. Asimismo, el entrenador de la Bicolor mostró su preocupación el retraso del inicio de la Liga 1 2023. Si no reanudase la Liga estaríamos muy complicados con la convocatoria de los jugadores del medio local porque estarían solo entrenando, no compitiendo y ahí sí tendríamos que buscar los jugadores del exterior y tratar de llamar una mayor cantidad. Y eso complicaría no solo los microciclos que habíamos pensado, sino ya en la competencia porque no es lo mismo obviamente entrenar que el jugador. Y la preocupación hoy es selección, pero yo como técnico de equipo estaría muy preocupado de jugar algún partido internacional con lo que nos cuesta últimamente sin competencia de la Liga Local. Creo que va a ser un golpe duro y ojalá ese golpe duro no nos haga reaccionar de algo que ya todos anticipamos que puede pasar. El futbolista peruano Anderson Villacorta, quien disputó el sudamericano sub-20 con apenas 17 años, jugará en el Mineiros de Zacatecas de la Liga de Expansión de México en la segunda división azteca. No es préstamo ni aprueba, es venta. Aún no hay nada concreto, pero sí negociaciones avanzadas. Faltan algunos detalles del contrato de ambos y las visas de trabajo, comentó el gerente de la Universidad César Vallejo, Luis Galvez, en Buena Pepa. Según el periodista José Varela, el jugador Anderson Villacorta se uniría recién al cuadro mexicano cuando cumpla la mayoría de edad y eso es en el mes de julio del presente año. Anderson Villacorta, defensa central de la Universidad César Vallejo, será vendido al Club Mineiros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX. Pronto envían el contrato para las firmas. La idea es que el futbolista se enrole al club en julio cuando cumpla 18 años, informó el periodista en redes sociales.